¡Hola! ¿Cómo están? ¡Me alegro un montón! Para los que me conocen, sos Cleo, para los que no me conocen también me llamo, para qué mierda me va a cambiar el nombre, ¿no? Bien, hoy estamos acá con un nuevo video de I Wanna Be The Luigi I Wanna Be The Luigi y bueno, gracias por el apoyo que me dieron y nada, gracias por los likes, por los comentarios y bueno, nada bueno, como veo que a ustedes les gusta esta serie, ¿no? vamos a estar jugando al final de I Wanna Be The Luigi y cuando lo terminemos vamos a jugar a otro I Wanna Be The Luigi o a uno a otro lado de esas cosas, así del mismo estilo pero bueno, la verdad que muchísimas gracias por el apoyo y bueno, nada sin más preámbulos, vamos a empezar bien, nosotros lo habíamos quedado acá, bueno, en realidad no lo habíamos quedado acá, yo había llegado abajo, lo había grabado y resulta que tenía que agarrar la llave nuevamente, así que tuve que hacerlo todo el proceso nuevamente y no estoy de coña no estoy bromeando, estuve más de media hora para pasar esa parte, aunque ustedes no lo crean tuve como media hora viste la parte donde estábamos abajo bueno, vamos a estar jugando y hablar al mismo tiempo bueno, acá había que ir para acá mierda vale tenía que hacer todo este proceso viste que ahí en el medio hay que bajar abajo y bueno, ahí cuando había estado allá abajo me he muerto una y miles de veces pero bueno y en el capítulo anterior ustedes vieron que acá ahí moría siempre pero en la parte de arriba es que yo no me daba que yo no me daba cuenta porque resulta a ver como te puedo decir ve que arriba hay dos pinchos en la primera hilera hay dos pinchos arriba en la segunda hilera hay dos pinchos arriba y ahora pero en la tercera hilera hay cuatro pinchos que eso no me había percatado en el capítulo anterior y que pasa que me muero ahora se ve que no es mi día no es mi día vamos vale, perfecto vale, tengo vale, perfecto 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 muy bien lo grabamos grabamos perfecto estoy muy contento bueno, vamos 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 a ver cuánto dura nuestra felicidad oye, ¿y ese? ese de Yoshi se mueve mucho no sé quién es si se podía quedar quieto sería hermoso no sé si es vale, obviamente lo tengo que matar es un boss pero no sé si creo que no, sí se hace quién es vale es ay, ¿cómo se llama? este en el capítulo anterior lo dije ay, Dios mío es el dragón es el dragón vamos puta, no me sale el nombre del chabón boludo del dinosaurio este seguro que usted es ese ese boludo es ese pero no me acuerdo como se llama el capítulo anterior lo dije lo dije el capítulo anterior pero vamos vamos guerra empezamos mal empezamos mal vamos no hay que empezar no hay que apurarse vamos ay pensé que no me daba pensé que no me daba pero bueno vamos supongo como este juego es a wanna be de luigi supongo que que tiene que ser todos los enemigos de mario todos los bosses supongo porque debe tener porque si no no tendría sentido no a wanna be de luigi a wanna be de luigi mierda eso me pasa por hablar vamos vamos que podemos matar a él no me acuerdo como se llama el nombre osea no es que no me acuerdo sino que lo tengo a la punta de león y no me sale me sale yo sí y yo sí es el dinosaurio pero no es ese dinosaurio a ver vamos vamos que podemos no sé cuántas vidas tiene pero vale ahí está está muerto está muerto por favor no me hagas la cabra loca ahora por favor te lo pido vale tengo que pegar un salto enorme tengo que agarrar eso se supone bueno vamos a intentarlo una vez nueva nueva vez creo que podemos matar a a dios mío a ese personaje no me sale eso eso que eso que me salió rápido en el capítulo anterior porque he conocido no sé por qué no me sale ahora vamos no nos ampulemos tampoco bueno vale vamos a jugar tranquilo ok vamos a jugar tranquilo mierda vamos a jugar tranquilo dije boludo bueno no he pegado ninguno vamos bien vamos pegarle tranquilamente vamos vamos ok no sé no tiene vida o sea no tiene una barra de vida como para guiarme si le falta mucho le falta poco pero bueno más o menos lo vamos guiando vale perfecto en ese momento puedo volver para grabarlo eso es malo a ver voy a a ver no lo voy a agarrar voy a subirme arriba a ver que pasa vale perfecto vale perfecto muy bien vale mundo 3 sony.exe vale hola 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 mira como me muevo a ver bueno vamos a continuar vale perfecto voy a comer esto no sé por qué ay no sony ay no sony.exe no sé pero por favor si usted si usted sabe a lo que yo me refiero sony.exe va a haber screamer de seguro va a haber susto así que por favor baja un poquito volumen del otro lado no quiero que se asusten por qué porque yo he jugado antiguamente a los juegos .exe no creo he jugado también a sony.exe también a story story .exe y esas cosas son juegos así que duran cinco minutos o dos minutos ¿no? pero de golpe porazo te parece un screamer pero bueno solamente está en la verdad no sé si acá va a haber screamer pero para la música que tiene y sony.exe pues la verdad que no espero no asusta me voy a alejar el celular para ver si lo regoleo sin querer y bueno vámonos por favor la música no ayuda la música no as vale me gusta esa música la de a muerte vale esa música la que estamos escuchando ahorita no me gusta nada porque no me ayuda a concentrarme ok no me ayuda a concentrarme y yo sé que en algún momento me puede que vamos a grabarlo acá vale perfecto yo sé que algo raro va a haber pensé que no iba a llegar a ver yo sé que algo raro va a haber pero no sé vale bien vamos a grabarlo acá perfecto vale hay un personaje ahí abajo vale es sonic ahí está sonic ahí ahí abajo está sonic no sé si usted lo ve abajo me parece que me parece que perdí la oportunidad abajo está sonic usted no sé si lo ve no sé si son no perdón es es está ahí el mejor amigo de sony vale uy ahora como no me da que me tengo que bueno tengo que se morir porque he perdido la plataforma pero bueno tengo que hacer eso básicamente vamos vale perfecto uy dios mío todo lo que pasó por ahí en serio vale no sé si va a haber no sé si va a haber screamer pero yo creo que si va a haber screamer por el hecho de que es .exe vale tengo tengo un miedo boludo o sea tengo o sea tengo miedo de que me salga el screamer o sea vale no me hace nada no me hace nada eso es bueno a ver vale perfecto y arriba está sonic no sé si ustedes lo ven arriba está sonic vale espero que no me hagan nada a ver acá hay algo no no hay nada acá solamente nada absolutamente ningún secreto nada de eso no vale perfecto vamos bueno perfecto perfecto intentemos una vez más a ver joder eso que había pasado a ver y como volvido de haber retrocedido vale perfecto grabalo vale perfecto no lo puedo matar así que por favor estuve a punto de morir con el miedo de que oh oh con el miedo de que me iba pasando el crimen fui acercándolo un poco pero bueno por suerte me equivoqué el botón ¿puedes creerlo? me equivoqué el botón vale por lo menos ya sé que sony me hace la cara loca a ver ahí perfecto bien 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 ahí está perfecto me equivoqué el botón ahí a ver vamos joder ¿qué pasó ahí? vamos vamos que podemos pero si yo estoy saltando no sé por qué sucede eso vamos a grabarlo nuevamente vale perfecto vámonos a ver ok vamos gracias por el tornodo gracias por hacer mi salud gracias a ver La música no ayuda Bueno, la música no ayuda Joder A ver Esto prueba, ya yo error O hay que tener muchas habilidades en la mano Pero bueno, a ver Vamos, vamos que podemos Tú puedes, claro A ver Casi Casi, 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 casi Pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente Bueno, bueno, podemos Hay muchos pinches por todo lado Hay que tener cuidado Intentemos Una vez más, ¿a qué? Está jodido, está muy jodido Puta A ver Vamos Uy ya Vamos Vamos No importa, no importa Estamos acá Estamos acá Perfecto Tai desapareció O sea Joder Espero que no me aparezca ningún scream Por favor, te lo pido Ay, no, llegué A ver Casi Casi Por lo menos hay un checkpoint ahí Vale, perfecto Ya hemos llegado Vale Tengo que pedir un salto ahí Vale, perfecto Pensé Muy bien Esa parte ahora lo hago rápido Perfecto Vale, bien Vale, perfecto Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Por lo menos hay checkpoint acá Joder 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 Mierda Vamos Uff Está difícil Tápate Uh, mierda Intentemos Hoy Intentemos Ay Un poquito Un poquito Police Vamos Vamos No, que podés Claro Tú puedes Rendirse No es una opción Ok Rendirse No es una opción Vamos Vamos Igual me lo estoy tomando con calma Eh Porque Soy consciente De lo que se va a venir O sea O sea Soy consciente O sea Es una forma así Sé que esto es un pelotelo Que va a venir más adelante Seguro No lo sé Uy Dios mío ¿Por qué pasa? Ay Eso Menudo que tengo un shipwain ahí Pero He pasado La parte de abajo Pero no puedo pasar Esta parte sencilla Va Voy a pegar un doble salto Y ahí si funciona Ahí no Ahí Mierda Vamos Jod Vamos Este es Sony.exe Joder Joder Vamos Voy a matar a todo Vamos 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 Me estoy estresando Me estoy estresando Y eso no es bueno Porque el juego Quiere que te estreses El juego quiere que te estreses Pero no lo va a lograr 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 a ver, vamos 15 minutos de video casi, 16 para ser exacto vamos, podemos pasar esa parte boluda a no ser que sea a ver mira, con el ojo cerrado eh mira, con el ojo cerrado ah, voy a estar acá vale, con el ojo cerrado eh no, no funciono, vale intentemo joder me tiene podria esa cancioncita eh joder uff vamos a ver si funciona y asi no funciona no, ni de coño no pero estoy odiando este juego ok, estoy odiando este juego vale intentemo, porque voy a romper todo eh no, mentira no me voy a romper nada pero... por favor, pasa esa parte te pasaste cosas mas dificiles no puedes pasar esta parte ay dios mio ay dios mio madre santa ay dios mio ay dios mio en serio vale, vale, parece fácil ojo dije parece fácil a ver si lo es joder joder en serio que no me lo podes pasar pero... la pasé a la primera que pasa ahora uff vamos vamos no te mueras ahora eh perfecto ahi esta sonic no me haga la cara loca ok no me mates no me mates ay dios mio se complicó acá hijo de puta osea tengo que ir volver y volver pero cada vez con mas pinchos vale y como paso esa parte me imagino supongo que tengo que puedo quedarme acá me imagino porque si no de esta forma no puedo pasar a ver solamente quiero probar quiero probar eso nada mas de si vale puedo pararme ahi pero bueno pero bueno lo vamos a bajar hasta aca lo vamos a bajar hasta aca porque lo veo muy muy dificil y nada supongo que paso esa parte despues la otra pantalla despues tengo que volver con mucho mas espinas eh pero bueno lo dejamos hasta aca creo que ya me he frustrado bastante creo que el capitulo que viene me voy a frustrar un monton pero bueno eh nada si a ustedes les gusta este juego queres que se haga queres que haga la siguiente parte por favor deja tu pulgar arriba para la siguiente parte y bueno deja tu comentario que te parece el juego y nada la verdad que esto se te ha ponido muy interesante para mi y nada te mando un beso y una beso grande no se si va a haber escrimen no lo se capaz cuando termine estas este mundo de sony.exe capaz me sale con un escrimen un susto un ruido pero bueno esperemos que no pero bueno si pasa pasa no? me comeré el susto pero bueno eh la dirección de vivo te voy a dejar en línea directa en mi página de Facebook traes a boludeces boludeces que no son boludeces pero bueno gracias por el apoyo que me dan cada día y bueno eh aca te voy a dejar un video que tal vez no hayas visto aca te voy a dejar el logo de canal para que te suscribas y no te pierdas ningún contenido dale a la campanita para que te llegue la notificacion de cada video que suba cada día y bueno suscríbete si quieres si no 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 pasa nada te mando un beso y un abrazo y nos vemos en el proximo video bye